Venga, vamos. Que no, que no, yo me tengo que ir, de verdad. Venga. ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Que tienes miedo? ¡Si no te vienes es tu problema! ¡Es muy aburrido! La policía sabe que esa chica llegó acompañada a casa. Pero no saben si la persona se fue antes o después de las muertes. ¡Suscríbete al canal!